Nuestras manos no serán la mano dura, sino será la mano que con las suyas nos agarremos para forjar un cambio de la paz. Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, la señora Keiko Fujimori. Los dictadores ya nos demostraron quiénes son. Son los señores de Fuerza Popular, antes cambio 90. Ya sabemos cuál es la dictadura de Fujimori. Nosotros queremos una patria democrática, con soberanía. Hemos podido tener discrepancias en el pasado, no nos conocíamos. Y ahora que venimos trabajando juntos, mira que tenemos muchísimas cosas en las que coincidimos. ¡Desalojean los revoltosos! ¡Policías! Yo, Alberto Fujimori, que cumpliré, ya de cumplir la constitución política y las leyes del Perú.